... Pues yo me llamo Hermenegildo García Gómez, tengo un nombre muy complicado, muy raro, pero el apellido lo compensa. Y bueno, soy profesor de la universidad desde hace muchísimos años, 30 años cumplí hace poco. A mis alumnos les digo, aún habéis nacido y ya estaba yo aquí dando la misma asignatura. Doy clase en la escuela de industriales, la escuela de industriales ya se ha ido cambiando, ahora últimamente ingeniería química, y la asignatura, que era muy bonita, era espectroscopía, esa ha desaparecido, se extinguido, o sea que ahora empieza una nueva, que es química de las energías renovables. Y aparte investigo en el Instituto de Tecnología Química, que es un centro mixto, mixto porque hay hombres y mujeres, pero además porque es de la universidad y del CSIC, que es una cosa rara y única, en aquel momento fue única, y la verdad es que la labor investigadora es lo que más tiempo me lleva. Estudié incendiatura de ciencias químicas en la Universidad de Valencia, tuve la verdad muy buenos profesores, la Universidad de Valencia es una universidad muy buena en químicas, y luego ya me vine a la Universidad Politécnica, de manera que soy valenciano y no me he movido de Valencia para nada, y profesores, he tenido muchos muy buenos, pero quiero mencionar a más que profesores amigos, que es con mi director de tesis, Miguel Ángel Miranda, todo lo que soy se lo debo a Miguel Ángel Miranda, que ahora es el director del Instituto de Tecnología Química, y luego Jaime Primo, Jaime Primo que ha sido mi tutor y mi mentor, y Abelino Corma, es imposible estar con Abelino y no aprender de todo, de manera que lo que soy se lo debo a esos tres, fundamentalmente a esos tres. Estuve de postdoctoral, estando de postdoctoral en Reading, y estuve haciendo fotoquímica, porque siempre el poder hacer relaciones con luz, es una cosa que ha sido mi tema de investigación, mi cambio de investigación durante muchos años, y me fui con un centro que era pionero en fotoquímica, fotoquímica orgánica, que es como las moléculas orgánicas se convierten cuando las iluminas, etc. Pero las estancias donde más he ido, he sido en Ottawa, en Ottawa, allí conocí al profesor Escallano, Escallano que tiene una historia vital, súper interesante, porque siendo argentino, es ahora caballero de la Orden de Canadá, él lleva 20 años ya en Canadá, y ahí ha hecho toda la carrera, y con él he colaborado muchísimo, empecé en el año 92, y con él aprendí una técnica que es importantísima, que es una técnica de resolución temporal, que es básicamente el ver los intermedios, cómo se transforma una cosa en otra, es decir, la química muchas veces tiene técnicas para caracterizar a una persona, por ejemplo a mí, ve mi cara, y luego cuando hago reacción, significa cambia de cara, luego ve tu cara, entonces lo que ha sido un interés en la química es ver cómo una cara cambia a otra cara, había un anuncio en televisión que empezaban con un tigre y acababan con un mono, y durante el spot televisivo se veía cómo la cara iba cambiando, iba cambiando, iba cambiando, pues eso es un poco lo que aprendí con él, son técnicas rápidas, técnicas rápidas donde podemos detectar una especie que vive microsegundo, pico segundo, etc., y es súper interesante, eso es mucha información. Hay una revista que es Chemical Engineering News, que traducido sería como Noticias de Ingeniería Química, yo sé que a mucha gente no le importa dar noticias de química, o sea, no saben ni lo que es la química ni le importa, y la edita la Sociedad Americana de Química, que es una sociedad muy potente, con muchísimos afiliados, más de un millón de afiliados, con motivo del año 2000, con motivo del año 2000, hizo una encuesta, que es cómo la química había cambiado la vida del hombre, qué eran los avances más importantes de la química del pasado milenio, y salió que el poder convertir a partir del petróleo, combustibles y la energía en general, había sido el avance, el logro más grande de la química del milenio pasado, y eso se hace con ceolitas. Las ceolitas básicamente es como tierra, estamos acostumbrados cada vez que pisamos tierra y tal, la composición de eso es idéntica a la ceolita, la tierra, la composición es silicio y aluminio, es un aluminosilicato, y la ceolita es lo mismo, entonces lo que hacemos es que extraemos petróleo, este petróleo lo ponemos a una temperatura, y lo ponemos en contacto con tierra, con ceolitas, y entonces eso se transforma y da la gasolina, y el coche funciona, vamos a 200 por hora, nos ponen la multa, etc., y qué maravilloso es todo, pues ese ha sido uno de los avances importantes, y no hubiera sido posible sin las ceolitas, porque la gracia de todo es transformar una cosa que es viscosa, maloliente, negra, que aparentemente no sirve para nada, que es el petróleo, en algo que mueve el coche, y sin residuos, porque claro, ten en cuenta que extraemos al día millones de barriles, si hubiera un residuo de eso, ¿dónde lo colocaríamos? Contaminaríamos todo, pues las ceolitas tienen la gracia, que tú la tienes en el bolsillo, tú la tienes en el bolsillo, no te pasa nada, la tocas, no te pasa nada, pero dentro del material, si tú lo miras con los ojos, ves una partícula, pero si lo miras con microscopio, ves que tienen poritos, tienen agujeritos, tienen agujeritos, de manera que es una partícula, que es como un queso gruyere, todo lleno de agujeritos, y dentro, el petróleo llega adentro, y empieza a romperse, y empieza a romperse, porque son centros ácidos, de acidez muy fuerte, de manera que lo que se dice en química, es que es un sólido ácido. La investigación es ponerse una pregunta, un reto, por ejemplo, ¿puedo hacer esta reacción en el caso de la química? ¿Puedo transformar? ¿Puedo conseguir que esta cosa viscosa sirva para algo, por ejemplo, para mover un coche? Bueno, pues eso de investigación es plantearse un reto, un reto que puede no tener aplicación, o aparentemente al principio, cuando es investigación fundamental, no tiene aplicación, o tú te planteas una problemática, una problemática que no tiene aplicación inicialmente. Por ejemplo, ¿es posible convertir masa en energía? La cosa de Einstein, es una cosa que es como si dijéramos, ¿qué sexo tiene el ángel? Entonces, es una cosa que dice, convertir masa en energía, ¿eso para qué sirve? Pero luego, la bomba atómica, por ejemplo, los recetas nucleares están basados en eso, es decir, que la ciencia se propone preguntas, se propone retos, e intenta contestar esos retos, intenta conseguir eso. Y en el camino, resulta que en lugar de contestar la pregunta, te salen más preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y ahora por qué esto? Y ahora la ceolita esta puede hacerla más pequeña, el pueblo puede hacerlo más grande, y ahora puede hacerlo más ácido, y ahora puede hacerlo que funcione mejor. Entonces, la investigación nunca acaba, afortunadamente. Miguel Ángel Miranda, que he comentado antes, dice, que lo que hacemos es, en un cuadro enorme, ponemos con un pincel, un poquito de color. Eso es lo que hace una persona, de manera que la ciencia, gracias a Dios, ha avanzado tanto, es tan diversa, es tan amplia, que un investigador lo que hace, si consigue poner en el cuadro, un poquito de color, eso es lo más que consigue. La química tiene mala prensa, porque dice que contaminamos, contaminamos. Yo a mis alumnos siempre les digo eso, la química tiene mala prensa, por culpa, de que lo hemos hecho tan bien, la gente, usa tanto la química, que le da igual si contamina. El que contamina nunca es el químico, normalmente una empresa, una fábrica, si contamina la cierran. Pero, ¿qué pasa? Que la fábrica esa produce, por ejemplo, poner un ejemplo gasolina, y le gusta tanto a la gente ir en coche, va tan bien, que se pone a poner el coche, y claro, al cabo de millones de litros que quemas, pues cambia el clima, cambia el clima, contamina la atmósfera, influye sin tal, pero es el químico, los que usan el coche, yo voy en bicicleta, soy químico, voy en bicicleta, mucha gente va en bicicleta. Entonces, para cambiar la mala prensa, la química, le decimos que tiene que ser sostenible, amigable con el medio ambiente, etcétera, que significa no hacer residuos, que, aunque sabemos hacer muchas cosas, no hacerlas todas, hacerlas las que sean posibles, hacerlas y mejorarlas, para que no cambien, ni el clima, ni el medio ambiente, y eso se llama sostenibilidad, que el concepto es que, repetir una cosa, indefinidamente, sea posible. España podría haberse puesto, a nivel internacional, de hecho, en química, ya está a un nivel muy alto, podría haberse puesto, a nivel europeo, como Holanda, como Suecia, como Suiza, países donde, hay trenes, todos cargados de dinero, que van todas las noches, a la universidad, y vuelcan, el dinero en la universidad, la financiación, que tiene la universidad sueca, es tan grande, que no saben en qué gastárselo, entonces, España ha estado a punto, de llegar a un nivel, y de hecho, ha creado una generación, de gente excelente, buenísima, el problema, es que la crisis ha venido, todos entendemos, que la crisis significa, poca vención, y esa gente, no va a poder hacer nada, entonces, hemos básicamente, invertido, en crear gente excelente, para que lo utilicen, en Holanda, para que esté en Alemania, para que expliquen química, en Suecia, etcétera, he estado hace pocos días, en Varsovia, en un congreso, y dio una charla, un investigador jovencísimo, 35 años, que se llama Jorge Gascon, de la universidad de Zaragoza, con el cual, hemos colaborado, trabaja con materias metalorgánicos, y es profesor, en la universidad de Delft, con 35 años, un crack, por decirlo básicamente, y así hay mucho, en Uppsala, está Belén, que es española, de Madrid, en Vaz, otra española, que es de Madrid, de manera que, si uno mira las universidades españolas, hemos colocado a gente brillante, por ejemplo, en el ETH, el profesor de química, de ingeniería química, es también español, Javier Pérez Ramírez, de manera, que tenemos profesores por ahí, muy buenos, que podrían estar en España, creando riqueza, y que desgraciadamente, están ahí, y yo, que he dirigido tantos accesos, y tengo tantos colaboradores, les digo, hay que aguantar como sea, porque esto pasará, y de una forma o de otra, saldremos adelante, pero claro, la gente joven, con 30 años, decirle que esto pasará, un poco duro, por cada dólar, que el gobierno americano, metía en la universidad, y metía en investigación, sacaba 5, en un periodo de tiempo, que no es instantáneo, porque claro, lo que querría, el gobierno español, es meter un euro, y sacar 5, antes de haberlo metido, o sea, meter un préstamo, pedir un préstamo, no pagar el euro, y sacar 5, antes de meterlo, requiere un tiempo, y eso es lo que todavía, no tenemos mentalidad en España, entonces, ¿qué pasa? lo que nos pasa a nosotros, y me pasa a mí, es que muchas veces me pregunto, ¿y esto para qué va a servir? vamos a empezar para que sirva, porque en el momento, que los políticos se den cuenta, de que eso sirve, entonces meterán dinero, y entonces serviremos para algo, de momento estamos ahí, la lástima, es que había una masa crítica, de gente tan buena, hace 5, 6 años, que hubiera sido un boom, que hemos estado a punto, de hacer boom, y entonces hubiera sido, ya a nivel, bueno, y hemos estado a punto, ahora hemos perdido tiempo, hemos perdido momento, y yo espero que eso se recupere, porque la gente sigue estando ahí, la gente sigue queriendo volver a España. Estoy a punto de dirigir, mi tesis número 40, número 40, de manera que 40 tesis, ya tesis, estoy ahora en la 38, y muchos de ellos, son profesores, en Lisboa, por ejemplo, son profesores en Namur, son profesores, en el SIC, o sea que, tengo repartidos por ahí, bastante gente, otros, son profesores, en la Universidad Política de Valencia, de Valencia, y también han sido doctorados míos, de manera que, he dispersado mucho, y si los quiero tener conmigo, la respuesta casi es no, la respuesta casi es no, te diré, te diré, es como un padre que tiene hijos, tiene muchos hijos, vale, quiere que todos los hijos vivan con él, no, lo que el hijo quiere es independencia, él dice, yo, este ya me ha enseñado todo lo que sabe, yo ya le he pasado, para qué quiero estar con mi padre, quiero mi propia casa, entonces, eso es lo que yo quiero para mis hijos, que tengan su propia casa, que sean independientes, y que tengan su propia carrera, el problema de nuestra profesión, es que es muy competitiva, en el momento que tú te relajas, la cinta mecánica, es como la maneta, te lleva a la cola, te lleva a la cola, tienes que estar siempre corriendo, encima de la cinta, y tienes que correr, más a prisa de la cinta, si quieres adelantar a alguien, porque si no, te quedas en el lado de la cinta, o te vas para atrás, en tenis hay un ranking, Rafa Nadal estaba el número uno, y tal, bueno, pues en química también hay un ranking, y también uno está en la cinta siempre corriendo, no se puede dormir, porque si no el ranking te tira atrás, y tú quieres estar delante, el científico siempre es muy egoísta, egocéntrico, como sea, muy independiente, muy tal, esa es la característica que tiene el científico, entonces siempre quiere estar corriendo en la cinta, me faltan horas, mi familia siempre está harta de mí, llego tarde a todos los sitios, nunca llego ahora, nunca les hago caso, siempre hablo de química cuando no debo, y cosas así, entonces es difícil de compaginar. ¿Qué te refieres? Me imagino que te refieres a la lista Highly Sighted Chemist, o Scientist, que emite la Universidad de Shanghái, la Universidad Yao Tao de Shanghái, que es para, esa lista se utiliza para luego elaborar otros rankings, rankings de universidades, y tiene repercusiones y tal, con esa lista hay un número de científicos y químicos españoles, hay seis, hay seis de manera que, y el número uno de química, el Rafa Nadal de la química, Saberino Corma, con diferencia abismal, entonces yo estoy en esa lista, afortunadamente, pero porque he trabajado mucho, porque yo soy un trabajador de la química, es decir, a mí me cuesta todo un montón, me cuesta todo un montón, hay gente que es brillante, se imagina cosas, le salen, y le dan el premio Nobel, yo no, yo soy todos los días de, un poquito, un poquito, un poquito, de manera constancia, lo mío es a base de muchos esfuerzos de sacrificio, entonces la lista para elaborarla, no utilizan el conjunto, de todas las publicaciones, todas las publicaciones, utilizan solamente, un subconjunto de publicaciones, pero, es un subconjunto representativo, ellos ya se encargan de que sea representativo, y entonces, digamos, como la elaboran, es, la ciencia, la ciencia, funciona de la siguiente manera, y yo digo, he descubierto una cosa muy interesante, pero, el que tiene que decir si es muy interesante, nunca eres tú, tienen que ser los demás, entonces, como funciona el sistema, es que los demás lean tus artículos, y digan, oye, pues esto está bien, oye, pues esto me ha gustado, y entonces, te lo citen, de manera que es, el indicador, quizá de los más fiables en ciencia, es, cómo influye tu trabajo, quién sigue tu trabajo, quién lee tu trabajo, y a quién le importa, y entonces, eso es el número de citas, claro, todo es imperfecto, porque a veces te citan, porque lo has hecho mal, o te citan, porque no les gusta, pero generalmente, es la mejor, uno de los mejores indicadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!